...con el nombre de esta importante escena del rumbo de la dama, de corros, de este bandolero del mundo. Ahí está señoras y señores, señores y señores, estamos viviendo la fina más importante de este escenario. Estamos viviendo, cuando me asustí lo visto a la dama, bailando aquí, en el balcón principal de la presidencia auxiliar de San Mateo Soto, y esta única temática de este escenario, auténtico, único, original, representado hoy en San Mateo Soto, orgullo de nuestro ciclo, este escenario del catamar, 2023, edición número 39. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...precio principal, que la verdadera que la emperadora de los 15 y los domines... ...en esta época que la emperaña, el año de los 21,000 años... ...en esta época que la emperaña, la emperaña, la emperaña... ...en esta época que la emperaña, la emperaña, la emperaña... ...ahí estamos, señoras y señores, transmitiendo vivo y en toda la palabra... ...en este entrenamiento único eutéctico, el perreval de San Francisco... ...la emperaña es... ...la emperaña, Cuba, México... ...a quien, siendo la misma función, se logrará un campo de los 15 y los 2 grandes... ...y la emperaña, la emperaña, la emperaña, la emperaña... ...en esta época que la emperaña, la emperaña, la emperaña... ...en esta época que la emperaña, la emperaña, la emperaña... ...que bonito escenario, va a pelar para la historia... ...para un ejemplo de las futuras generaciones... ...que esas raíces históricas, no se pierdan... ...el techo de la familia... ...el núcleo, el espíritu, el espíritu... ...de la construcción de una extracción... ...son las mujeres y los hombres... ...el matrimonio, los abuelos, las abuelas... ...ahí está, señoras y señores... ...vamos a vivir presencia... ...en su máxima dimensión... ...ahí está, bajando por el balcón principal... ...Ajustín Lorenzo... ...acompañado de la bella dama... ...que hoy representa... ...ese escenario... ...Dioscelín... 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 ...de ánimo... ...se escenario... ...único en México... ...de nuestro campeonato... ...en cuanto a otro... ...de los tres casos... ...por la México... ...de nuestro campeón... ...a la gente de la gente... ...en cuanto a otro... ...en cuanto a otro... ...gracias que se... ...donde... ...con ser... ...mina reina... ...para... ...con superar... ...un cambio importante... ...con la bella dama... ...una mujer... ...y la Germes... ...de el corazón... ...hasta... ...que se vuelve... ...este... ...el amor... ...y la transformación... ...de... ...que el amor... ¡Que viva! ¡Que viva San Mateo Santo! ¡Que viva San Mateo Santo! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva San Mateo Santo! Bendito vive. Gracias a aquellos hombres y mujeres que plasmaron la historia a través de escenarios importantes de la construcción de un país lleno de cultura y tradición. ¡Viva San Mateo Santo! ¡A bailar al ritmo de la auténtica original de nuestro carnaval de San Mateo Santo! ¡Viva San Mateo Santo! ¡Mardes 7 de marzo de 2000-2023! ¡Para México y para todo el mundo! ¡Viva San Mateo Santo! ¡Viva San Mateo Santo! ¡Viva San Mateo Santo!개ve San Mateo Santo! ¡Viva San Mateo Santo! ¡Viva San Mateo Santo! ¡Aplausos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que viva hasta la fortuna! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.